Hay poco rock and roll Ay, hay poco rock and roll Yo quiero Hay poco rock and roll Tiene demasiado de lo más, no quiero Hay poco rock and roll Ay, 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 ay Oh, no, 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 no Yo quiero El Arrecife en vivo 2018 Rock and roll Vamos, nada A ver, salón antes de cómo estar en la isla, venga Quieres identificar Quieres un problema Bueno, bueno, bueno Quieres identificarnos Dale Quieres un problema No se os oye Quieres identificarnos Quieres un problema Quieres identificarnos Quieres identificarnos Quieres un problema Quieres identificarnos Quieres un problema Quieres un problema Quieres un problema Tiene un problema Quieres un problema Quieres님이 Quieres что Quieres un problema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!